Hola a todos mis seguidores del canal de YouTube, también para nuestra gente del grupo de Facebook y de WhatsApp. Esta tarde les traigo esta noticia que para muchos es mala, ¿cierto? Porque esto está debilitando también a los ánimos de muchos inmigrantes que están queriendo cruzar la frontera. Ya que el estado de Texas ha demandado a la administración de Joe Biden para que anule una nueva norma sobre asilo, que es la que estamos utilizando actualmente los inmigrantes, la aplicación llamada CBP-1. El estado está alegando en su defensa que la aplicación CBP-1 está fomentando la inmigración ilegal. Como sabemos muchos que la aplicación de CBP-1 es la que se está utilizando actualmente por los inmigrantes en las fronteras para poder pedir citas e ingresar a Estados Unidos y así presentar su caso de asilo. El estado de Texas alega en su demanda que el gobierno está alentando a los inmigrantes a cruzar la frontera sin tener una base legal para quedarse. Ya que también el estado está diciendo en su texto, en la querella que presentó a la administración de Joe Biden, que también el estado de Texas tiene que pagar la carga financiera de los inmigrantes que están entrando al país. El estado argumenta que la regla de asilo alienta el uso de la aplicación para que los inmigrantes que no cuentan con documentación debida puedan agendar una cita para presentarse en puerto de entrada y busquen ingresar al país. En la querella de Texas argumenta que la regla de asilo alienta el uso de la aplicación de CBP-1 para que los inmigrantes que no cuentan con la documentación debida agenden una cita y puedan presentarse en un puerto de entrada a Estados Unidos. Texas afirma que Washington básicamente está alentando a las personas a venir a Estados Unidos aún si no tienen los argumentos legales para quedarse. Recuerden que el estado de Texas también forma parte de una denuncia en la que acusa al gobierno federal de exceder su autoridad al permitir que hasta 360 mil personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen cada año a Estados Unidos con un parol. Con toda esta noticia que está saliendo ahora, está circulando, yo les recomiendo por favor que puedan acceder a la aplicación de CBP-1 y puedan seguir todos los pasos como se indica para que puedan entrar rápidamente a Estados Unidos. ya que con todo esto probablemente, no lo estoy confirmando, probablemente la aplicación pueda dar una pausa por un buen tiempo o haga un cierre por completo o pueda disminuir la cantidad de citas que están asignando actualmente que son mil citas diarias. Entonces, lo que yo les puedo decir es que por favor sigan las reglas de la aplicación y puedan agendar su cita para que puedan entrar a Estados Unidos antes de que esto se pueda salir de control. Eso es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal ya que estaremos compartiendo muchas noticias sobre CBP-1 y también procedimientos e información sobre CBP-1 para poder registrarse y poder agendar una cita con éxito. Eso es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video.